Se mira ya un poco opaco, ya se mira ya, no se mira bien 100% shine el sol, no se mira bien brillante, o sea, se mira que ya está un poco opaco porque ya empezó el eclipse solar, empezó desde las 2 de la tarde, yo salí a verlo, pero eso sí ustedes, sin estos lentes especiales, miren, estos están 100% certificados, que estos son los lentes de seguridad certificados para poder ver el eclipse solar, yo pedí estos lentes anticipadamente, ¿verdad? Entonces, pero si usted no tiene estos lentes, con los cuales es bien súper seguro poder ver el eclipse, pero sin estos lentes no trate de ver para arriba porque puede tener daño parcial o daño permanente, Entonces, cuídense, cuiden los ojitos, ya si no tiene estos lentes, pues ya ni modo, se va a quedar sin verlo, ¿verdad? Sin apreciarlo, que literalmente es usted así como, mira, el círculo del sol y en medio, pues, se ve que la luna va tapando, se ve que lo va cerrando y lo va cerrando Y el círculo del sol, pues, se mira como anaranjado y lo que la luna va cerrando, pues, se mira como negro, entonces, eso es todo lo que, pues, no es así como que usted va a ver algo, wow, pero bueno, para si nunca lo ha visto, si uno dice, wow, ya se mira, ahí está, pero recuerde, la seguridad de sus ojos, ante todo, si no tiene estos lentes, no trate de verlo, porque se puede llegar a dañar su vista. Miren, estos son los lentes especiales para poder apreciar el eclipse solar completo, y si no, pues, ni modo, ya no lo puede ver este año, pues, lo tendrán que ver sus hijos o sus nietos, si usted ya no puede verlo. Otra cosa, ah, me estaba diciendo alguien, Marixa, grabame el video, porque vos que estás ahí en Estados Unidos, mira que ya va a llegar el eclipse y, este, grabas video y los mandas, no, mamá, no se puede. Entonces, ¿sabes por qué? No lo traté yo, por seguridad no lo traté yo, pero lo trató alguien más así enfrente de mí, que se puso, mira, estar grabando con el celular, y, pues, le presté unos lentes de estos que tenía yo, bueno, más bien le regalé este lente ahí, porque yo pedí varios pares de estos. Entonces, mira, se puso, puso el, el lente en el, en la cámara del teléfono, y si se miraba que estaba grabando, y si se miraba que, ah, la forma, ¿verdad? del, del eclipse. Pero mira, después, cuando ponía pausa y dejaba de grabar el video y chequeaba, el video no se guardaba, el video, este, no tiene el celular, no tiene capacidad para alzar el video, no lo alza, no se puede. Así que no se puede grabar, simplemente, pues, los que tenemos la oportunidad y tenemos los anteojos, lo vamos a apreciar acá, ¿verdad? en vivo. Además, si usted mira en vivo, sin estos anteojos, no se puede ver, ¿sabe cómo se mira? Como un sol normal, no distingue usted qué está pasando. Con los anteojos es la única forma en que puede extinguir. Así que nada, miren, así está, así se mira hoy, el día del eclipse total solar, así estas son las condiciones, vean, se mira bonito, está soleado, se mira como un poco opaco, ¿saben cómo me siento? Se me siento así como que estuviera en la época de los 80, usted ve el color, el color ha cambiado del sol, así, miran, no sé cómo explicarle, como más amarillo. Pero, no se mira así como cuando está bien soleadito, bien azul, ¿verdad? Se mira como más amarillo. Y entonces, así estamos ustedes aquí en la United States, viendo el eclipse total solar. Y, pues, a ver si vamos a tener otra chance, ¿verdad? Otra oportunidad más de verlo. Pero, por mientras, aquí estamos y ahí les estoy compartiendo, pues, ¿qué les voy a compartir? Y no van a poder ver, pero se mira así, normal, pero no les puedo grabar porque no lo van a poder ver. Así que, ni modo, si tienen los lentes de seguridad para ver el eclipse, úselos y proteja su vista. Y si no lo tiene, pues, ni modo, no puede verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!